...de dibujar, o sea, meterte en el lugar del editor ya era algo que... ...la verdad no me interesaba mucho, lo hicimos como una necesidad, era la única que quedaba, entonces bueno, empezamos a aprender, empezamos a encontrarle también el gustito de editar, ¿no? Lo interesante que es editar, que está bueno, o sea, elegir el material, seleccionarlo, porque en esa revista no solo publicaba yo, mis amigos, sino necesitamos material interesante para que alguien quiera comprar la revista, no era la revista de los amigos, ¿no? Siempre la pensamos de una manera más, si se quiere comercial, si se quiere hacer una buena revista, ¿no? Y empezamos sacando 100 números, 100 ejemplares, foto de aplicación, hecho todo a mano, pegado así, todo blanco y negro, y estuvimos mucho tiempo haciendo eso, los últimos números ya editábamos, llegamos a editar 2.000 ejemplares, con tapa color, y la revista tuvo un cierto circuito, un pequeño circuito comercial, digamos, nunca vivimos de eso, obviamente, hasta que, bueno, llegó el 2001, ahí se hizo más difícil todavía, se complicó, el papel estaba muy caro en ese entonces, entonces editar era muy difícil, me metí en el tema de la animación, hice unos cortos animados, estaba haciendo un breve racón toda mi vida, me iba acordando, y después, pero a mí siempre me interesó la historieta, bueno, volví al tema de la historieta, en el año 2006, más o menos, fue un año que empezó a generarse mucho material, empezó a aparecer la novela gráfica, acá en Argentina, un formato que por ahí estaba en otros países, pero que es, ok, no hay revista de historieta, bueno, compremos una historieta entera, como un libro, empieza y termina, de 50 páginas, 90 páginas, lo que sea, ¿no? y eso le empezó a permitir a la historieta meterse en las librerías, ¿no? venderlo como un libro, salir del kiosco, que el kiosco es un terreno medio difícil, ¿no? La librería también lo es, pero bueno, por lo menos ganar un lugar más. Y bueno, ahí empecé a editar un par de novelas gráficas, y en realidad edité una que se llamó Legión, que lo saqué con la editorial Ibrea en el año 2006, y justo ese año vuelve a resurgir la revista Fierro, que sale todos los meses, el segundo sábado de cada mes con el diario Página 12, y bueno, imagínense, me gusta la historieta, sale esa revista, empecé a mandar muestras, y lo quiero publicar ahí, todo el mundo mandó, imagínense que hacía como 10 años que no había una revista sin los kioscos, entonces fue complicado, desde que me aprobaron la muestra, hasta que salió, creo que estuve 6 meses esperando, ¿no? Dijeron, si vas a salir, empecé a comprar la revista y no salía, no salía, y digo, bueno, tengo un número, había mucha gente como yo que estábamos ahí en la lista de espera, y ahí publiqué una historieta que se llamó Nocturno, vamos a ir cronológicamente, así les voy mostrando de qué se trata la cosa. Bueno, yo hablo, hablo, alguno me quiere preguntar, te conocí por las tierras, y después compré el desfigurado, esa es de la época que estaba en la venta de fumón, ¿qué otras cosas sacaste en esa época? ¿se fue a otro meditito? ¿Vos decís entre el desfigurado y Nocturno? Claro, digamos que era cuando llegabas a la edición argentina. No, lo único que hay es esta novela gráfica, que comentaba recién, se llama Legión, que salió por Ibrea, que, bueno, afortunadamente para mí está votada la edición argentina, pero ahora está llegando la edición española, así que en España no la va a votar, no, entonces, bueno, mandemos para allá que funciona. O sea que, yo ya estaba presumiendo que lo había votado, de pronto empiezo a verlo de vuelta al libro, atrás dice España, así que, bueno, así que eso es lo que edite. Después, como les decía antes, hubo un tiempo que medio, no sé si me desencanté la historieta, también creo que la situación me llevó a eso, vi que no había manera ya de editar, ni siquiera de forma independiente, imagínense, estaba tan complicado que me metí con la animación, y estuve un par de años haciendo cortos animados, hice un corto animado que se llamaba Gorgonas, alguno por ahí me hace así como que lo vio, no sé, yo me olvidé de traer material para la animación, como me engancho a hablar mucho de historieta, me gustó, bueno, muchas gracias, es un corto, vos lo pueden ver, está en YouTube, ¿cómo? Bueno, eso más o menos es lo que hice, me metí ahí en la animación, es un corto de horror, y nada más está Legión, vuelvo a Nocturno, Nocturno empezó a salir de, digamos, yo empecé a publicar tímidamente en Fierro, mandé una historieta de cuatro páginas, y me dijeron, mandá a nosotras, y mandá a nosotras, y yo mandaba todo sobre los pájaros, sobre un tema que me estaba obsesionando en ese momento, y se convirtió en una serie en Octurno, un poco por pedido de los mismos editores de Fierro, que es Juan Sasturán y el autor Ortiz, y ellos me dijeron, mira, bueno, nos gusta que sea una serie, entonces, se armó de una manera medio improvisada, porque empezó a hacer pequeños episodios, y después se convirtió en una historia con Continuará, ¿no? Ese mismo, esa misma, digamos, improvisación, se produjo también en la manera en que se publicó, que fue un poco desprolija, ¿no? Porque por ahí, uno compraba una Fierro y decía Continuará, y comprabas el número del otro mes, y no estaba, el episodio, y no, va a Continuará, y bueno, un poco también tenía que ver, porque yo no llegaba, digamos, creo que todos los que publicamos en Fierro, ninguno vive de la Fierro, o sea, son muy pocas páginas por mes, se paga todo, pero no van, creo que a nadie le alcanza como para vivir de eso, entonces, bueno, y como se había improvisado la cosa, entonces era medio, la página para la Fierro, y a eso sumémosle lo que les decía antes, que había una superpoblación de gente que quería estar dentro de la revista, entonces, que se te corrían a vos para que entre otro, viste, fue un cifro, fue medio, era como, no sé, el bote, que se salvaba, viste, si un día había poco lugar para, y bueno, en esa época empezaron a aparecer los pájaros, una fauna totalmente fantástica, ¿no? como empecé a dibujar pájaros, pero bueno, tomaba elementos de pájaros que existen, para recrear animales totalmente nuevos, mi intención era crear una fauna totalmente nueva, un mundo habitado exclusivamente por pájaros, y ahí surgió la historia de los nocturnos, que eran, como ven acá, personas que se transformaban en pájaros, ¿no? era como una especie de recrear el mito del hombre lobo, por las noches, el hombre se convierte en lobo, pero con pájaros, mi visión personal del mito, acá hay una secuencia, como trabajo las páginas de historietas, lo que hago es, bocetos muy sueltos, muy sencillos, y los despliego todos juntos, para ver si la narración funciona, la narrativa, es un poco parecido a como se trabaja en el cine, en el cine se le llama storyboard, y bueno, las tomas no funcionan, las imágenes no funcionan individualmente, es necesario verlas todas juntas, en continuidad, para ver si la secuencia realmente camina, entonces yo lo que hago, los tiro acá en el piso, y los miro, y lo que hago, fíjense que hay algunos, donde ven un poquito ocre, medio amarillo, cinta de papel, que recorto y pego 500 encima, de las que veo que no funcionan, las voy reemplazando, esto me parece que necesita otro encuadre, fíjense, esta es la misma secuencia, pero un poco después, a ver, si ven así, muchas no se ven, pero yo porque lo hice, me acuerdo, fíjense que, está muy parecido, pero no igual, ahí ya hay cambios, en pequeñas, el dibujo se va trabajando un poco más, fíjense, por dar un ejemplo muy básico, fíjense en la página 2, que las figuras son simplemente siluetas, no tienen definición, fíjense, que acá, ya tienen ropa, pelo, ya cuando más o menos el encuadre me gusta, ya empiezo a definir un poco más, pero esto sigue siendo un papel, una hoja 4, computadora cualquiera, una vez que me gusta esto, yo lo que voy a hacer, va a ser escanearlo en la computadora, y luego imprimirlo en un tamaño mucho más grande, para, para, para trabajar la tinta, ¿no? para hacer la terminación, ahí está la misma página, fíjense, por ejemplo, ven las dos viñetas, de los perfiles de ellos dos, en la, en la tercera tira, pueden ver ahí, fíjense, que en la cuarta tira de abajo, las dos, las dos primeros cuadritos, las caras van a ser las mismas, o sea, van a ser, es una secuencia, entonces lo que se usa mucho, es fotocopia, no se, no se dibuja dos veces lo mismo, es tipo, bueno, ahí va, ahí está la, la página terminada, esta escena, transcurre en Puerto Madryn, la historia, iba hacia Puerto Madryn, sobre el final de la historia, y, mi intención era viajar a Puerto Madryn, para poder documentarme, para poder dibujar bien el lugar, yo no conocía Puerto Madryn, pero, bueno, la historia empezaba en Buenos Aires, yo como vivo en Buenos Aires, este, estaba hablando, dibujando, documentándome sobre algo que conozco, entonces no me resultaba tan difícil, digamos, pero bueno, iba a empezar a hablar de una ciudad, que no había visto, no había viajado, entonces, me hubiera gustado ir y conocerla, para, bueno, por ahí hasta me tiraba ideas, me agregaba cosas, no es lo mismo, finalmente no pude viajar, y llegó el momento de hacer esas páginas, y, y lo que tuve que hacer, yo en esa época tenía un fotologo, me acuerdo, estaba hablando del año 2006, todavía el fotologo, estaba en Boca, estaba creo que, cumbio todavía, y me acuerdo que yo había puesto que iba, que la historia, desde el principio se hablaba de Puerto Madryn, ¿no? y, y había un flaco, que se oía que era de Puerto Madryn, porque me escribía, en Fotologo, me ponía, mire que huele, en el nocturno, va, como esto salía serializado en fierro, me ponía, que bueno, va para Puerto Madryn, yo soy de ahí, y, y después cuando llegó el momento de dibujarlo, le empecé a escribir a, a este pibe, para decirle, che, mirá, yo no, no conozco Puerto Madryn, vos me podrás mandar fotos, y yo te digo, no sé, poner el hospital, la casa de gobierno, no sé, o lugares, como para conocer, obviamente uno pone, en Google Google, y encontrás un montón de cosas, pero, bueno, no está todo, ¿no? y, y el flaco me dijo, dale, todo bien, yo no tenía plata para pagarle, porque bueno, es un trabajo, no es una investigación, yo le dije, me da plata, no tengo para pagarte, lo que te ofrezco, te dibujo la historieta, no sé si eres, y él me dijo, bueno, dale, me copa, y me empezó a mandar fotos de él con la familia, las hijas, las mujeres, así que, salí caro, tenía que, dibujar a todo, y bueno, eso me, me sirvió bastante, por suerte, lo terminé dibujando por ahí, tirado por ahí, no sé si, ¿cómo? ¿sí? ¿sabés que sí? hay una parte que se duerme, todo, todo Puerto Madryn, hay como un mago que, 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 crea, inventa una, una fiesta, que se llama la fiesta nacional del sueño, que lo que va a hacer, es como un acto de magia, que va a dormir a todo Puerto Madryn, y bueno, hay una gran secuencia, donde aparece mucha gente volviendo, y digo, acá me viene, la historia, ¿dónde los meto? tampoco los voy a convertir en los protagonistas de la historia. Tengo una pregunta. consulta. Sí, ahora ahí vamos. Me gustaría que cuentes un poquito del proceso, o sea, desde cómo esbozas, en principio, a cómo llegás a este resultado final, porque, por ejemplo, yo veo la página anterior, y los valores de Blices, no sé hasta qué parte, digamos, es manual, ¿sí? y hasta qué parte hay retoque digital, o no. Perfecto, dale. Justo tengo acá, tengo varias secuencias, ¿sí? para mostrar. Voy a mostrarlo, te lo muestro en una portada, que por ahí, hay páginas que tienen mucho trabajo, yo soy como muy detallista y eso, pero bueno, las portadas tienen todavía más trabajo, porque es justamente la ilustración, la portada, y es por eso que por ahí, las páginas tienen un poco menos de trabajo que esto, pero el sistema de trabajo es el mismo. Este es el boceto de la capa, el primer boceto que hice. A ver si hay otro, acá hay otro más. Fíjense que es un boceto a lápiz del pájaro, pero el fondo, yo quería que esté la luna, ¿viste? y no sabía bien cómo ponerlo, por eso hice varias versiones. Como ven, es una foto de la luna, acá arriba, aquí una foto de la luna, la puse ahí. Yo, la verdad, no trabajo con fotografías a ese nivel, digamos, yo lo que hago es copio, como les mostraba antes, tomo cuando necesito un lugar, busco referencias, y uso, pero no, no en qué pego la fotografía. Pero en el caso de la luna fue muy particular, porque era, la luna es la luna, es como, digo, si me voy a poner a hacer todos esos cráteres, toda esa cosa, digo, vamos a poner la foto, lo hacen los colegas. Igualmente, lo que hice, lo puse para calcarlo. Fíjense que acá hay varias versiones, para ver cuál me gustaba más. Finalmente elegí esta, me gustó más que, era más efectista, era como por ir más conocida. Y, vamos un poco más despacio. A ver, parece que hay un caso más. Ahora vuelvo con el de la etapa, voy a mostrar uno que, tengo alguno que tengo más proceso. Fíjense, este es el boceto, este es el boceto, muy en chiquito, están las manos, que se ven para que se entienda el tamaño. Es un boceto muy simple. Está bueno cuando uno boceta, plantar es muy chiquito, porque, al trabajar en grande, uno por ahí está preocupado por las proporciones, los tamaños, las formas, y pierde, viste, la cuestión compositiva, que es, dos rayitas, un palito, tres circulitos, y, y uno en el cerebro, uno en el cerebro a veces ya tiene la imagen de lo que quiere dibujar. El problema del dibujo es, de, digamos, sacar eso de la mente y trasladarlo a una hoja. En el proceso ese, obviamente, nunca es lo mismo. O sea, a veces se enriquece, porque se van ocurriendo más ideas, a veces se empobrece, uno en la cabeza tiene una idea increíble, y no tiene manera de trasladarla al papel, o la traslada, y pierde un montón, y dice, no, pues yo esto no es lo que estaba viendo. Y, y, por eso está bueno trabajar en chiquitito, para, para, sea mucho más suelto, mucho más rápido, y tener una visión general de todo, ¿no? Acá lo importante es las formas, la perspectiva. A mí me interesa mucho el encuadre, ¿dónde voy a poner la cámara? Si de arriba, de abajo, ¿no? Fíjense que esto es, esta es una doble página, para el titularito nocturno, donde se ve, una toma general de la ciudad, de, de algunos edificios de Puerto Madryn, algunas casas, y era, la invasión de estos pájaros, tenía que ser bastante como amenazante, ¿no? Entonces, me gustó la idea, de que sea visto desde abajo, para, para que sea, un punto de vista muy, muy natural, muy de nosotros, digamos, si nosotros veníamos algo así, no lo veníamos de arriba, lo veníamos desde abajo, de una persona que estaba caminando por la calle, entonces, el plano se llamaría contrapicado, ¿no? Cuando estamos muy de abajo. Fíjense, a ver, en esta etapa del dibujo, a mí no me interesa dibujar muy bien, ¿no? Me interesa más eso, es más, yo por lo general, veo ya el dibujo terminado ahí, y se lo muestro, ¿viste? Que una vez era tan emocionado, que se lo mostrase a que el tenés al lado, diciendo, che, ya está, esta la etapa, ¿no? Te viene, sí, yo no veo nada, la verdad que no raya, ahí. Bueno, una vez que me gusta eso, lo que hago, lo escanean a computadora, el bocetito, y lo imprimo, pero en el papel que yo quiero que sea el original, entonces, lo que hago, lo imprimo más grande, ¿no? Por lo general, lo imprimo en una hoja 3, una página y treta, es más o menos una hoja 3. Esta página es un caso especial, porque iba a ser doble, eran 2 a 3, un original muy grande. Una vez que tengo, en esta foto que estamos viendo, esto es una mesa de calco, y fíjense que eso que se transparenta por ahí, es esto mismo, en una hoja grande, yo lo que hice, puse por arriba, un papel bueno para pintar, yo uso una hoja Schoeller ahora, cuando consigo, uso Schoeller, cuando no se usa otra, y lo que empecé a hacer, de este lado, fíjense que yo empecé a calcar, y cuando calco ahí sí, voy agregando los detalles, voy enriqueciendo el dibujo, la idea de calcar, es como algo bastante aburrido, bastante monótono, entonces la idea es que está bueno, que no sea simplemente eso, repetir lo que está abajo, sino agregar, enriquecerlo, redibujarlo, entonces por eso a mí me interesa, por ahí que el boceto sea muy sencillo, para cuando yo lo calco, en realidad estoy haciendo otra cosa, porque si no es como hacer dos veces lo mismo, ya de por sí, mi técnica la uso yo, tomé muchas cosas de esta técnica, de profesionales que di, pero no quiere decir que todo el mundo trabaje así, yo la verdad soy bastante enroscado, tengo una técnica muy intrincada, como ven, una vez que calqué, acá los saltos son violentos, no tengo todos los intermedios, pero bueno, les voy a ir contando, una vez que calqué, fíjense lo que está en blanco, un poco se boza un poquitito, eso es el lápiz, que está calcado, y lo que empecé es en tintar acá, hice todo el fondo, fíjense, que las formas, que las figuras, no están en tintar todavía, por eso están en blanco, ¿qué podemos decir de esto? Empecé por el fondo, porque empezar por el fondo, eso sí lo aprendí en Bellas Artes, es siempre mucho más, si uno tiene resuelto el fondo, la figura es mucho más fácil, es mucho más difícil hacerlo al revés, hacer la figura, resolverlo buenísimo, y ahora qué hago en el fondo, queda el fondo blanco, y pongo un pajarito volando, un árbol, en cambio, y sobre todo por una cuestión de contraste, fíjense que este fondo iba a ser muy oscuro, entonces necesito tener el fondo resuelto, para después meterme con la figura, porque si no, es muy difícil manejar un contraste así. Entonces lo que hice fue hacer todo el fondo, lo más tedioso, lo más aburrido, lo más divertido, porque en realidad es al final, o sea que uno tiene mucha paciencia, si es un tipo paciente, tranquilo, y bueno, acá también hay un salto bastante abrupto, o sea, ya están todas las figuras entintadas, y lo que ustedes ven como que es un gris, y creo que hay como una capa de grises, de valores, eso sí está ahí en el computador, un poco de atmósfera, pero muy superficial, eso de verdad es lo más fácil de hacer, porque abajo ya está todo resuelto la iluminación, ¿no? No, no, me gusta el barroquismo, pero tampoco, viste, ya está, la computadora es simplemente algo, un poco, más de lo mismo, la luna, por ejemplo, si no contaba, usted venía a hablar de la etapa, si no decía que era una foto, podía ser una boda en templo, tranquilamente, es que me pasó eso, me pasó que, yo como soy un obsesivo, la verdad la iba a hacer la luna, pero no me di cuenta que, o sea, era como una pérdida de tiempo, porque la luna es algo, o sea, uno puede hacer un edificio, y tiene que buscar todas las ventanas, todo, pero la luna es algo tan natural, tan, ¿cómo decirlo? Hay un nivel de naturalidad en la manera en que cayeron los cráteres ahí, que es muy difícil de reproducir, a veces es más difícil hacer algo de la naturaleza, o sea, no encuentro la palabra, orgánico, orgánico, o tal vez asimétrico, la asimetría a veces es más difícil de representar, o de imitar, que la asimetría, los objetos construidos por el hombre, ¿no? La luna como es algo natural, tiene todas, fíjense, este tipo de texturas, eso, hay un caos tan increíble, y que si uno se lo pone a imitar, tiene que hacer cualquier cosa, o sea, dije, yo quería que sea la luna, la luna, la luna, la verdad, porque hay cosas tan, y dije, no, lo que voy a hacer, lo que voy a pegar una foto ahí, y la voy a trabajar arriba, y la trabajé con una textura, para que parezca el chamano, porque a mí no me gusta esa cosa, de que se note que es la foto, es un poco ambigua la imagen, cuando no sabemos si es foto, si es, ¿no? Y lo que hice, exacto, lo que hice fue, imperfeccionado un poco, entonces todo lo que ven mal hecho, no lo hice yo, o sea, la perfección es de la foto, ¿te pasa una pregunta? Sí. Cuando pasaba a tinta, ¿qué tipo de papel usaste? Cuando paso a tinta, ahora estoy usando un papel, que se llama Schöller, un papel alemán, que es lindo, caro, pero bueno, a veces lo consigo, a veces no, no es tan fácil de conseguir. ¿Una otra opción? Cualquier papel, yo la verdad, ese es como me parece el mejor, pero si no, Fabriano, ¿cuál? ¿La ilustración, que tiene con brillo, así puede ser, o como va a gobierno Paco? Bueno, el Schöller es satinado, como para ilustración, como para tinta, ¿viste? Pero después te digo, en una época usaba Conker, o ese, se traba el plumín ahí, que queda como, este, si vos ves una, ponen una estrella mía, hay un papel más amarillo, uno más blanco, o sea, trato de conseguir ese, pero cuando no lo consigo, y tengo que trabajar, no tengo tampoco esa con, no, si no está el Schöller, yo no, si no me lo mandan de Alemania, esta semana no trabajo, no pasa nada, y a veces me canso mucho, y poner ahí un cuadro, que no me salió, lo hice en la Schöller, no me salió, y ya no quiero volver a cargarlo, y lo hago en la hoja 4, esa que está ahí, lo entiendo ahí, y lo pego ahí, con una figurita, como soy bastante desprolijo, aunque no se note. ¿Y para pintar qué usas? Y para pintar la computadora, la computadora, lo que sí, ahora les voy a mostrar, cuando hice la otra historia, la Vida de la Muerte, que trabajo unos marcadores, ahora les voy a contar, les muestro bien. Les dan como un efecto medio de acuarela. Esto de nocturno, era prácticamente más sencillo, era, era, la tinta, perdón, no lo dije antes, cuando estaba explicando el proceso, son estilógrafos, marca, cualquiera, un Ipin, Piscini, no me acuerdo cuál lo trae, Edding, el que aparezca. En una época usaba pluma, plugin, todo, pero ahora es como más descartable, más rápido, el pluma, está buenísimo, en realidad lográs una línea mucho más, podés jugar más, podés variar la línea, esto es una línea, la otra, pero me resulta más práctico. Con el Rotring nunca tuve suerte, vieron que el Rotring hay que dejarlo secar paradito, hay que hacerle todo, hay que cuidarlo, pocas veces me dice, se me secó, va a ser el pensaje. ¿Cuánto tardó? Como les decía antes, todas las páginas no tienen el mismo trabajo, ¿no? Hay páginas que tienen por ahí mucho, y otras son, como vieron recién, cuadritos fotocopiados, con la misma cara dibujado una vez y se repite, pero el promedio tardo bastante, soy lento, tardo tres días mínimo, o sea, tres días saco una página bien, pero una página con una ilustración como esta, que tiene mucho trabajo, que hay que mirarla bien, vos estás más bien. No me dedico, como les decía antes, no me dedico exclusivamente a la historieta, entonces también no tengo por ese promedio de tiempo perfecto, que digo, bueno, esta semana me siento y saco tres, cuatro, cinco páginas, porque por ahí, esta semana me llamaron de una, yo estoy trabajando mucho en publicidad, hago story boas, ilustración, entonces por ahí me llamaron para hacer otra cosa, y bueno, y a veces cuando puedo hacerlo, lo hago, entonces trabajo un poco ahí, pero bueno, y cada vez le estoy dedicando más tiempo a esto, porque realmente me interesa más como una profesión, entonces como que bueno, estoy produciendo un poquito más. Gracias chicos, me me dejaron hasta acá, mirá la idea. Bueno, esta es la portada del libro, cuando se terminó de salir en el fierro, lo dicté por la editorial Ibrea, que salió todo en formato de libro, tuve que retocar muchas páginas, cambiar cosas, porque lo que les decía antes, como se hizo de manera medio improvisada, cuando vi la historia completa, había cosas que estaban al principio, porque no tenía nada que ver con el final, y bueno, porque... ¿Entonces los que les seguís en el fierro, no está la versión completa ahí? En realidad es como otra versión, digamos, hay páginas que por ejemplo salieron en fierro, que no están en el libro, y el libro tiene 10 páginas más que nunca salieron en fierro. Es la versión final, la otra es como salió. Y lo que yo aproveché, como digo, bueno, ya que lo voy a editar en el libro, aproveché para retocar todo lo que no me gustaba, una carita que me salió media fea, que fue ahí, no sé, una mamita, media rara, esas cosas que, que por ahí estás dibujando, tenés que entregar, lo mandás, pero bueno, ahora vamos a sacar el libro, obviamente, no pude arreglar todo, porque si no, estaría todavía ahora, cierto, pero dije, bueno, esta cara sí, no la puedo ni negar, no la tiran, que ella le dice, ¿te ayudo? No la agrandaste, no la... Todo lo que hace en fierro, pienso que deben querer que eso sea más extenso, es eso. Bueno, buena pregunta, buena pregunta. ¿Sabés que? ¿Sabés que hay un montón de escenas que a mí, personalmente, me hubiera gustado contar? Digamos, el tiempo que tiene una historieta es limitado, y yo no puedo apontar, no sé, la escena, no sé, un beso en cinco páginas, porque me matan el fierro, ¿viste? Me sale un episodio en ocho páginas, contar, y un tipo se da la mano con otro, entre distintos planos, ¿viste? Pero hay escenas, escenas que son más interesantes, esa es una escena que daba para un par de páginas más, que recuerda está exactamente igual, en el libro, porque yo desde el momento que la hice, dije, le dediqué bastantes páginas, entonces, pero sí hay escenas que quedaron como muy pobres contadas, muy rápido, y dije, uy, qué lindo desarrollar más esto, mostrarlo un poco más, ¿no? Entonces, hay momentos que, si hubiera sido por mí, le hubiera creado 50 páginas más, pero, ¿viste? No sé yo, hay que hacer más proyectos, más cosas. Bueno, eso es todo por nocturno, no sé si alguien me quiere preguntar algo más sobre esta historia, si, ¿me llaman por teléfono a su voz? Sí, soy yo, muy bien ahí, pero no, no, no traje esa viñeta para verlo. ¿También lo llaman a Robela, ¿puedes saber? Sí, lo llaman a Robela, y bueno, uno, viste, en la sistoleta termina, me estoy dibujando al amigo, una vez se pone, aparece, hay una escena que hay un personaje que empieza a llamar por teléfono, tiene un teléfono, pero no lo tiene completo, le falta un número, y entonces, bueno, empieza a probar, le agrego este número, le agrego otro, le empieza a llamar, y es una secuencia de caras, la gente que atiende, ¿viste? Dicen, no, equivocado, equivocado, y ahí aparezco yo, aparece Robela, que es un amigo, y me voy a aparecer un par más, bueno, Nocturno, por suerte, salió en España también, se llamó Migrador Nocturno, le cambiaron el nombre, porque en la misma colección que salió, había un Nocturno, entonces, bueno, buena cuestión, no quiero, entonces, todavía tuvimos que pensar otro título, los gallegos querían, no sé, Depreador Nocturno, una cosa más, te apreche, que no es Migrador, no tiene más que ver unos pájaros, la historia, estas son opciones de portadas, esta estaba en la escuela, en la centro de la escuela, no sé si lo vieron, no me sabía, hubo una muestra ahí, no, hubo una muestra ahí,